Unicafé está ubicada en el norte del Perú, frontera con el Ecuador, en el departamento de Cajamarca, en la provincia de San Ignacio. Unicafé nace el 25 de noviembre del año 2001, conformada por 106 productores. Soucomama significa corazón de madre. Es como un lazo familiar fuerte que se inspira en mujeres cafetaleras. Son granos que dan vida y llenan de energía la naturaleza. Producido por nosotras las socias de la cooperativa Unicafé desde las altas montañas de San Ignacio. Soucomama representa el esfuerzo e dedicación de la mujer, que día a día nos esforzamos para sacar adelante nuestro hogar. Roncopapa es un exquisito café que representa el esfuerzo y la fortaleza de nosotros los agricultores que amamos la caficultura. Roncopapa es producido desde las altas montañas de San Ignacio por productores que buscamos una mejor calidad de vida. El café de Unicafé es una bebida deliciosa a base de selecciones granos 100% orgánicos y naturales. Representa a la juventud cafetalera que con el ejemplo de sus padres cultivan con unidad y pasión los mejores granos de café. Tenemos a Soncomama que tiene una altitud de 1.600 a 1.900 metros sobre el nivel del mar con un aroma afrutado, notas florales y sus sabores cerezo y a manzana. Donde Roncopapa está a una altitud de 1.600 a 1.900 metros sobre el nivel del mar con un aroma afrutado con notas mielosas, sus sabores chocolate y miel de caña. Y Unicafé está a 1.400 a 1.800 metros sobre el nivel del mar con un aroma afrutado con notas herbales y sus sabores chocolate y miel de caña. ¡Gracias! ¡Gracias!